Música Me voy a dar 8 años, me voy a presentar porque todavía no nos conocemos no he podido venir a ingresar a una clase como es Nicolás y como ya saben vamos a trabajar más que nada la evaluación desde un punto de vista más cuantitativo ¿no? ¿Qué idea tiene esto? ¿Qué idea tiene de este tipo de evaluaciones deportivas, de la evaluación deportivas como llamarles? ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia? Ya sea como deportista o algo de haber sido evaluado. Un VO2 también ¿no? De esos tipos de evaluaciones un VO2, su supeis. Si, te hicieron a vos y alguna vez tuviste. Busquiste el próximo niño de los chicos. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál es tuveis es tuveis? Puede ser. Hubo un momento que llevaba mucho, pero como, ¿cómo es tu nombre? Damián Escarron. ¿Damián? Escarron. ¿Hacemos cuantos años? ¿Hacemos cuantos años? ¿Los demás no tuvieron alguna experiencia? 63 ¿En qué deporte? Beach Humble ¿Y qué idea tienen de este tipo de evaluaciones? Son para valor de capacidades Ya que ya han tenido algunas cosas, ya vienen trabajando en evaluación con otro enfoque ¿no? ¿Vos decías? Son para valor de capacidades Más que nada Más que nada si ¿Qué tipo de capacidades? ¿En cuantos años? Básicamente, la mayoría de los test ¿Y qué otra cosa puede? Algún otro test que se pueda que está relacionado con el deporte y que se pueda también ¿Puede ser que hay uno que mide el salto también? ¿Tenés que saltar en un piedra? ¿No? Si, ahí va, ahí va Si, ahí hay uno de esos Si, ahí hay uno de esos que es como más preventivo y eso puede haber algún test de eso pero si no son también de capacidades condicionales, de fuerza más que nada ¿Vos qué? Yo hice un yo-yo para hacer un intento ¿Cómo se llama? ¿Uno que tiene un cinturón? ¿Qué te da también el miedo? ¿Uno? En salto En salto es un test de saltabilidad es un tipo de es una forma de medir la saltabilidad no tan moderna un poco pero todos esos son test son de capacidades condicionales ya vamos a empezar con con este vieron lo que dicen ahí tenemos rol de la evaluación en el proceso de planificación más que nada nos vamos a enfocar en lo deportivo en esta en esta parte en este módulo de evaluación entonces ¿qué podrían pensar? ¿qué sería el rol? ¿qué les parece que sería el rol de la evaluación en un proceso de planificación? de un entrenamiento o de un programa de entrenamiento o de este para algún grupo de deportistas para algún deportista no tiene por qué ser deportista puede ser entrenamiento para otro tipo de de personas pero ¿qué les parece que cuál sería el rol de la evaluación en ese ámbito? en el ámbito deportivo o en el ámbito del ejercicio físico para medir conocer la capacidad de la evaluación llegar a predecir ciertos rendimientos y hacer cierta existencia si o cualquier tipo de datos que sea necesario sacar bien entonces la evaluación nosotros nos ayudaría a medir si vos a medir si o sea en este caso no es lo que creo de la evaluación pero en este caso de lo que vos decías para entrenamiento si te permite evidenciar la existencia de ciertos valores o ciertos datos que quieras sacar a partir de eso es saber que entrenar que con seguridad en tus alumnos individualmente que tiene falta cada uno que necesita conocer debilidades fortaleza por ejemplo si tu querés evaluar la resistencia y querés saber que nivel de máximo consumo tiene un grupo de equipo importa el bote podés aplicar en una determinada batería o un test específico por ejemplo el Cooper si lo aplicaste en la izquierda y te da ciertos parámetros relacionados a un consumo o si no también esas evaluaciones que hay que son más funcionales con respecto al comportamiento de las cadenas titulares que da resultados en los de vos sacas conclusiones de cómo arrancar cómo no arrancar qué prevenir qué no prevenir Yo imagino también que si es en algo para pedir a un mejor colectivo también para saber posicionar a los jugadores en el lugar que más funcionen las capacidades que más rindan Está bueno eso Por ejemplo un ejemplo de algún deporte ¿qué haríamos? No sé en el básquetbol para saber cuál tiene mayor velocidad por ejemplo para actuar de base cuál se supone que sea más alto pero también tenga buen lanzamiento de base está bueno ahí ya estamos hablando de mucha investigación que hay en los deportes todos están muy involucrados las mediciones las valoraciones las distintos tipos de valoraciones y así es como se establecen los perfiles los deportistas por ejemplo y los perfiles de las posiciones el perfil de un deportista de un en el caso del rugby supongamos las diferentes posiciones tienen características muy diferentes entonces la evaluación las evaluaciones los diferentes test lo que nos pueden dar es tener una idea bastante cercana a que si un jugador pesa 180 kilos puede jugar en la posición de si tiene que jugar en la posición donde están los jugadores más pesados los jugadores más veloces pueden jugar en otra posibilidad en otra posición en una distancia en la velocidad puede jugar en el rugby cada posición tiene un requerimiento fisiológico distinto sin duda a la hora de la evaluación vamos a tener que considerarlo quizás bueno se plantean diferentes evaluaciones o tienen diferentes parámetros dependiendo de los puestos eso es que es importante está bueno es importante y y capaz que y también no solo pensando de jugadores ya profesionales sino que a todo nivel en el deporte de rendimiento en el deporte de rendimiento uno de los elementos fundamentales en la selección de talentos en la búsqueda de rendimiento futuro sin dudar a la hora los test y las evaluaciones son es algo que es básico y por eso que también por eso que también se ha desarrollado mucho todo el tema de las evaluaciones el control del entrenamiento hay mucha investigación hay muchas cosas nosotros acá vamos a dar bueno algunas cuestiones básicas bastante sin mucha profundidad no vamos a poder profundizar mucho pero van a haber después los que vayan interesándose en el tema del entrenamiento del rendimiento deportivo de alto nivel que las evaluaciones y los test son como un elemento bastante importante vamos a ver acá tenemos una ¿se ve ahí? hay una descripción ahí bastante nomás como para entrar ahí en tema de planificación prever con anticipación hechos las acciones ¿ya estuvieron en algo de planificación ustedes en alguna otra materia? ok ¿y han tenido entrenamiento ya? si ¿esa? si vamos a ver ¿y vieron o no? si si ¿algo de planificación andado de entrenamiento o algo? ah un tipo de priorización un tipo de priorización bien bueno hay normas las reglas más o menos bastante generales esta definición anticipación que se hace de forma sistemática racional acorde a las necesidades y posibilidades reales con el aprovechamiento pleno de los recursos disponibles en el momento y previsibles en el futuro algo es un concepto como bastante básico de cuando yo quiero planificar cualquier cosa ¿no? pero el entrenamiento también esta anticipación necesita de la información necesita datos para poder producir y basar la acción acorde a las necesidades y posibilidades reales y recursos del alumno y del medio de aquí la importancia del reglamento de datos la recopilación de información y bueno y después dice que esa información será importante para llegar a la pandemia en este lo más en estas en estas definiciones ¿en qué momento de la planificación ubican la evaluación? podemos ubicar la evaluación ¿en qué momento? dentro de creo que al comienzo al comienzo y al final al final y al final y al final y claro sí pero por ejemplo voy a buscar la posición y voy a de cada uno voy a trabajar en base a eso como que terminan un módulo por así decirlo y después nuevamente harás una evaluación para medir otras cosas pero como que lo vas haciendo también funciona a lo que quieras capaz que un principio crezaba una capacidad de cada uno para ubicarlos a la posición y después entrenás a las personas en una en esta posición con las distintas personas que tienen esa misma posición y medís qué es como decía el caso qué es lo que lo que le falta cuáles son las debilidades cuáles son las fortalezas y más a eso bien ¿vos? ya si tomás ejemplo una 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 planificación ortodoxa si empezás por un periodo general obviamente vas a tener que tener ciertos grados de evaluación con respecto con respecto a la evaluación no más que más grande que si estás en un microciclo ejemplo que ya de competición inclusive vos en semana también podés evaluarte de una sesión a otra si yo tuve un consumo máximo de trabajo puedo evaluar el otro día si los mateo no los mate en ningún sentido y no tiene por qué ser tampoco en un comienzo o en el final yo se lo meto por ahí ¿Vos querías decir algo no? estabas ahí si creo que es en la primera temporada el primer cuadro el segundo 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 bien a ver ¿se puede entrenar sin evaluar? sí sí el segundo ¿cómo es? un segundo ¿cómo es? la gente que hace una clase de finis me te está evaluando vas a hacer la clase porque va en una clase de finis me te está evaluando a mí que sí vos ves que en una clase donde se están uniendo tenés que evaluar qué está pasando cada persona por ejemplo más allá de cómo va más o menos que no tiene que ser poco mal si podes evaluar. Capaz que lo que dice Nico va mas allá de ese juicio de valor que lo veo que se ha robado. Y mas allá de lo que pase que a veces pasa cuando se ve, podemos ver cualquier cosa. Ustedes si tuvieran que entrenar a alguien o a un equipo o a lo que sea ¿se podría entrenar sin evaluar? Aquí no. Como jugador podes hacer, podes segurar en él porque tenemos varias cosas porque podes evaluar si le crees, si no lo tiene, si tiene patologías peores, si no lo tiene, porque es tanta flexibilidad, que es tanta resistencia, que es dado, que es nula. Si yo no caigo a un equipo o lo que sea, entrenar el ejemplo que quieran ustedes, me contrata a un club, voy al club, lo que sea, lo que hace, los primeros entrenamientos, voy y planifico un trabajo para resistencia. ¿Lo puedo hacer sin antes haber evaluado? ¿Cómo lo hago? Yo creo que de cierta manera si vos, por ejemplo, planteas un trabajo de resistencia que vos propongas, cuando entras a ese club, ya estas evaluando de cierta manera. Digo, las primeras veces que vos entras a un nuevo, por mas el trabajo que vos propongas, vas a estar hablando, vas a estar tratando de saber a qué que estas enfrentando. ¿Y como estas haciendo esa evaluación? ¿Cómo lo haces? Informalmente, podes hacer una evaluación, ya pautada, o podes directamente promoverle un trabajo, para ver cuál es el rendimiento del equipo. ¿Y eso estaría bien? ¿Hacer eso estaría bien? Le pongo dos situaciones, voy a hacer un trabajo de resistencia y pongo, supongamos que es un equipo de basketball y lo pongo a correr 5 kilómetros continuo, porque digo, bueno, vamos a correr 5 kilómetros, para ver, para eso que dice el, para ver, porque voy a evaluar, y a los 2 kilómetros se mueren todos y ya no corren mas. Bueno, pero no importa, la idea es que yo les aplique una carga que esta muy por encima de lo que ellos pueden hacer, esa sesión, ¿qué pasó? Terminó ahí. Pero vos sos más de parte, el nivel de ellos, que más de 2 kilómetros no van a correr, entonces ahí te vas adecuando a partir de como... No, pero ya metí una sesión que... La perdiste. Que perdí. Quiero saber que... Que el objetivo de tengan los objetivos, la aprobación, es que uno cumplió o hay un lado, ya hay que no aumentar la decisión. No sé si lo descubren en ese caso, que tampoco va a estar cumpliendo con un principio de flexibilidad de carga, porque por más que puedas preparar, no sabéis tampoco cómo van a estar. No estaría cumpliendo con varios principios. Porque... O sea, yo lo que digo de una consiguiente es que llega, y te tiras así, levantas 120 de pecho, hace guachamos y todo, pero no es capaz de un día para qué se hace, y ven, no importa el pedido, y después te tiras carga, y después estabas seleccionado y todo, y el objetivo de tener una relación equilina, fuerza al principio, tiene el acceso con resistencia, se despega, y para que estabas loco, y para que estabas establecen algún trabajo vos, con respecto a la lesión inclusiva. Si, bueno, hay algún tipo de carga, depende de que trabajo, que si, que podes llegar a ser, si yo le aplico una carga, como decís vos, de fuerza, que está totalmente fuera de la posibilidad, ahí podes llegar a tener hasta una lesión. Puse el ejemplo de resistencia como para algo, pero uno puede hacer, si no tiene información, no tiene datos, no tiene un punto de partida, probablemente le esté derrando, o le erre y aplique algo que está muy por encima de las posibilidades, o algo que no sea un estímulo para ese grupo, o para esa persona. En cualquiera de los dos casos, voy a estar haciendo un entrenamiento que no está individualizado, que no es eficaz, que no cumple con los objetivos, que no va a llegar a cumplir el objetivo de la sesión. Ese es como uno de los principales puntos a tener en cuenta, y uno del valor de los test, y de la información que obtengo con esa evaluación. a ver, decía acá, la planificación del entrenamiento deportivo representa el plan o proyecto de acción que se realiza con el proceso de entrenamiento de un deportista para lograr obtener un objetivo determinado, en este caso. esto después, ya está en el E.V.A. así que... Y se lo habilitamos después... Si, si, no, por las dudas digo. Sánchez Añuelo dice, lo define como un proceso mediante el cual el entrenador busca y determina alternativas y ve de acción que con mayor probabilidad pueden conducir al éxito, más o menos esto que veníamos hablando. Si yo no tengo información del grupo, de como están los jugadores, o los deportistas, aunque vayan a entrenar, seguramente las probabilidades de conducir al éxito son menores ¿no? eso es como el primer punto. Y dice, bueno, se pretende decidir anticipadamente que se va a hacer en el futuro, como se va a hacer, cuando se va a hacer y quien lo va a hacer. Esto está todo incluido dentro de lo que es la planificación y lógicamente que está muy vinculado con la evaluación, con los test, si es de capacidades condicionales, va a depender de que sea, pero está muy vinculado porque es lo que me va a permitir obtener información para luego utilizarla. esta parte también es importante. Toda la información recogida conformará el hoy del deportista ¿qué querrá decir con eso? ¿qué entienden por eso? Cuando yo hago un test o una evaluación, me va a dar información de cómo está ese jugador o esa persona en ese momento, en relación a esa capacidad o eso que yo estoy evaluando. Pero eso es bastante dinámico. ¿Pero si pasa un mes y no vuelve a hacer la nueva evaluación y sigue aplicando? Claro, va a depender de los estímulos que tenga ese deportista en esa capacidad, va a depender de si tuvo lesiones o si no, va a depender de muchos factores, pero eso hay que tenerlo en cuenta que cuando se toma una evaluación, se toma los datos de una evaluación, es una foto de un momento determinado, que el sujeto estaba en determinadas condiciones, en determinado contexto, y no solo tiene que ver también con ese momento inmediato digamos, pero también tiene mucho que ver con su pasado, con lo que vino haciendo a largo plazo y también a corto plazo. Y ahí hay muchos factores que inciden, uno de los principales es el tema de las lesiones, y las lesiones que tuvieron, si han tenido lesiones a corto o mediano plazo, y también toda la historia que han tenido como deportistas o como atletas o lo que sea, todo eso tiene que ver y también está bueno tenerlo en cuenta cuando hago algún tipo de evaluación. Ese producto, como decíamos recién, el producto de esa evaluación, no es casual sino causal, todas estas cosas que veíamos recién y que podemos ver muchas más, muchos factores, que hacen que un deportista tenga un rendimiento en un momento determinado, que siempre tiene alguna causa, siempre, a veces es alguna o muchas causas, a veces es más fácil de determinar y otras veces no tanto, pero siempre tiene un porqué. hay un tema que es fundamental y que tiene que ver no solo a los deportistas sino a cualquier persona que hace ejercicio y trabaja para mejorar su salud o para mejorar su estado físico, lo que sea, que es el tema de las lesiones, las lesiones tienen que ser un tema central de los profes de educación física y de los que trabajamos con el movimiento, eso tiene que ser, sea en el nivel que sea, en el medio que sea, en el ámbito que sea, es algo que es elemental y ninguna lesión, a no ser las lesiones traumáticas, no, viene uno, no sé, Lugano, vamos a decir uno, que pega fuerte, viene Lugano y te lastima Lugano, lesión traumática, ahí no hay mucho que ver, pero la mayoría de las lesiones y generalmente las más graves, las que dejan afuera a los deportistas por mucho tiempo o que imposibilitan a una persona de hacer ejercicio por un tiempo prolongado, la mayoría de esas lesiones no son traumáticas, son a veces lesiones por sobreuso o por otro tipo de cuestiones y siempre tienen una causa o varias causas y eso también es parte de nuestra tarea, básicamente poder identificar cuáles pueden ser las causas que desencadenen en una lesión, eso es muy importante. ¿Qué lesiones conocen así graves? Desgarro. Desgarro, a veces son muy graves. ¿Qué factores pueden llevar a que ahí se desgarre? Una sobrecarga. Una sobrecarga. Una exigencia excesiva, acortamiento muscular es un factor de riesgo para lesiones musculares. ¿Qué otra cosa? ¿Fracturas? Una. ¿Una? ¿Fracturas? Bueno, las fracturas generalmente son traumáticas ¿no? A veces sí pasa que... No, pero puede ser posible. ¿Eh? A veces puede ser posible sobrecarga. Hay fracturas por sobrecarga, sí, no hay lo más habitual dentro de las fracturas pero sí hay. Los malos movimientos pueden ser... Los malos movimientos, la mala formación de ejercicio porque yo hago una fractura y suceso es una discreta. Sí, también. ¿Rotura del ligamento cruzado? Esa es grave, ¿verdad? ¿El protagón de Marquinhos? No. La rotura del ligamento cruzado ¿no? Que todos estamos alguna vez... ¿no? En deportistas vemos muchísimo rotura del ligamento cruzado. ¿Saben? Jugadores de fútbol sí, y las jugadoras peor, las mujeres tienen un riesgo bastante más alto de sufrir rotura del ligamento cruzado. ¿Por qué? La mujer tiene, ya de fábrica, sí, naturalmente, sí, de fábrica, tienen algunos factores que predisponen al ligamento cruzado que son mayor activación a nivel de cuádriceps que de posterior, también hay un tema anatómico que es el ángulo Q de la rodilla, al tener caderas más anchas en las mujeres, entonces la rodilla, el valgo de la rodilla generalmente es mayor, entonces ese es un factor que también es anatómico. Sí, la cadera acá asista en la rodilla de las mujeres para dentro. Y después hay nivel, hay temas de activación muscular, la activación del posterior es más lenta en las mujeres que en los hombres, que el músculo posterior es uno de los que te protege el movimiento que facilita la postura del ligamento, hay bastantes factores. Y eso también. ¿La pubalgia la puede considerar? Claro, sí, sí. ¿Tiene pubalgia hace casi un año y se ha tratado? Sí, la pubalgia es una de las lesiones más difíciles de diagnosticar y más difíciles de tratar, porque los factores también son a veces muy difíciles de reconocer, pero sí hay alguna forma de prevenirles. Pero bueno, para no ir demasiado, pero todo esto de las lesiones es lo mismo que un bajo rendimiento, todo se puede prever y se pueden encontrar las causas si las buscamos, si las buscamos de forma, en algunos casos tiene que ser con bastante profundidad, pero eso es algo que la evaluación, que los test nos brindan esa información. Por eso que también no solo tiene que ver todo esto con el rendimiento deportivo, con la búsqueda de rendimiento, con la búsqueda del desarrollo de las capacidades, sino con una función también preventiva, a todo nivel, a todo nivel. Esto no quiere decir que sea solo para altos niveles y mucho menos, al revés, para gente que recién inicia en los ejercicios, y todo eso es bastante importante. Dice, la evaluación debe ir mucho más allá de la evaluación de los deportistas, puramente cuantitativos, la medición o sea lo que sea. Debe poner en tela de juicio la calidad del plan de acción y proyectarse en líneas de acción para generar un cambio. ¿Qué se entiende por ese último párrafo? Claro, o sea, medir, cuantificar, determinar la capacidad, y en base a eso trabajarla para mejorarla, y cómo no se ayuda a prevenir, prevenir una futura acción. Cuando dice ahí, que pone en tela de juicio la calidad del plan de acción y se ayuda a proyectarse líneas de acción para generar un cambio. ¿A qué refiere eso? Que la condición del deportista es la calidad de la organización. Entonces, ahí va. Al evaluar a tu conflicta, está evaluando lo que vos hiciste para que se volviste en esa condición. Ahí va, si, eso mismo. ¿Hacer algo para cambiar? ¿Pero por qué hacer algo? Hacer algo para cambiar, eso es algo también de los puntos fundamentales. Hacer algo, ese algo sería, cuando estamos hablando de evaluación, sería evaluar. Siempre que voy a evaluar, tiene que ser para tomar una decisión, ya sea de cambiar o no cambiar, o seguir con lo que vengo, en función a ese resultado que tengo, pero si para que me ayude a tomar una decisión. Si yo hago un test y esa información del test o de la evaluación no la utilizo para la planificación o una replanificación o no lo tengo en cuenta para los entrenamientos, entonces no tiene ningún sentido hacer esa evaluación. Que en muchos casos termina sucediendo eso. Que muchos profes hacemos evaluaciones, hacemos test y al final después esos test quedan solo en un dato que no lo utilizo para el entrenamiento o para mejorar algo. Entonces ahí pierde todo el sentido de evaluar. ¿Recuerdan lo que vimos en el primer módulo, el módulo de los aspectos técnicos? Bueno, estos también son aplicables en este tercer módulo. Todo lo que vimos de utilidad, practicidad, sin duda en los test en el ámbito deportivo, cobra mayor importancia. Por ejemplo, como decía Nicolás, a usted no me sirve para nada, perdí tiempo y no estoy volcando en continuar desarrollando ese deportista. Sí, aparte hay veces que los test generalmente, los test físicos, los test condicionales exigen a los deportistas un esfuerzo grande. Entonces ese esfuerzo tiene que verse reflejado después en el trabajo. Porque si el deportista, la persona ve que eso, nota que eso no tiene como un retorno y la próxima vez que lo vaya a evaluar, no sé cómo, si el deportista va a exigirse lo que se tiene que exigir. La mayoría de los test son máximos, la gran mayoría, se requiere que el esfuerzo sea máximo, que hagan lo mejor que puedan, porque si no, no es válido ese test. Entonces, el poder utilizar esa información y que eso se vea reflejado después en los entrenamientos es también otro aspecto fundamental. Y en lo que decía ahí, en el tema de que pone en tela de juicio la calidad del plan de acción, porque generalmente hacemos una evaluación y vemos que los deportistas no mejoraron el desempeño en determinada capacidad. Lo primero que pensamos, ¿qué es? ¿Qué podemos pensar? Empezamos a entrenar, entrenamos dos meses de fuerza y a los dos meses los evaluamos y los niveles de fuerza no mejoraron mucho, no mejoraron lo que supuestamente tendríamos que mejorar. ¿En qué pensamos? A veces pensamos en que son los deportistas que no están entrenando bien, podemos llegar a pensar en eso, podemos llegar a pensar en eso, ustedes se ven que tienen un poder de autocrítica de grande y dicen tengo que cambiar mi planificación. Si, en algunos casos, en algunos casos es más perceptible y en otros casos no tanto, a veces, ¿no? Tema de cuidados personales, etc. Pero lo importante es que también cuando estamos evaluando, estamos midiendo, estamos haciendo evaluaciones de cualquier tipo, esa evaluación no solo evalúa al que ejecuta, ¿no? Al deportista, sino que también es una evaluación de nuestro trabajo, de nuestra planificación. Capaz que lo que está fallando no es el deportista, sino que somos nosotros. Ahí tenemos una, es una teoría ahí bastante simple, que se puede aplicar también a esto de calidad total, se puede aplicar perfectamente a lo que es a grandes rasgos el entrenamiento, ¿no? Hay un proceso, que es cíclico, ahí lo ponen en forma de ruedita, ¿no? Como que es algo que se da muchas veces, que se repite muchas veces y que, bueno, que tiene un orden lógico. Tenemos la evaluación, ¿no? Por un lado, la evaluación. Después, en base a esa evaluación, se plantean los objetivos. ¿Podríamos plantear objetivos sin evaluación? Que fue más o menos lo que estuvimos hablando al principio. ¿Qué pasa si yo me planteo un objetivo sin tener una evaluación? Sí, claro. ¿Qué tan preciso puedo ser al...? Muy poco. ¿A ti? No sé ser tan preciso como si haces una evaluación. Tan simple como eso. Si yo no conozco a la persona, no sé cuánto corre, no sé cuánto levanta, no sé, es trabajo de fuerza, estamos hablando siempre de capacidades, ¿no? Traer con fuerza, no sé qué velocidad tiene, no sé qué, lo que yo planteé, los objetivos que me planteé, van a ser sin ninguna base. Por eso que está al inicio la evaluación. Ahí se plantean los objetivos en base a los objetivos. Se planifica, ¿no? Los métodos, los medios, la metodología que voy a utilizar, las cargas, planificamos. Se aplica y este ciclo se vuelve a repetir, ¿no? Se repite varias veces y supuestamente en este transcurrir que se repite este ciclo, es donde se va aumentando, el proceso va aumentando su calidad. O sea, ¿cuál puede ser una dificultad para realizar esto, para realizar este proceso, por ejemplo, en un deporte colectivo? Yo voy a planificar para un deporte colectivo, un equipo de fútbol, de fútbol, lo que sea, ¿no? Y si es una evaluación individual puede tardar el tiempo, o sea, si se puede llevar mucho tiempo, si es una evaluación individual a cada jugador. ¿Y eso te quitaría tiempo de aplicación, o sea, de entrenamiento, por ejemplo, si estás en una etapa de competición? Sí, ahí hay un criterio que lo vamos a ver ahora después, que es el criterio de economía, uno de los criterios cualitativos de los test motores, el criterio de economía que es seleccionar un test, por ejemplo, para un equipo, seleccionar test que pueda evaluar a muchas personas a la vez, para ponerle para eso, pero pensando más que nada en, vamos a poner el handball, ¿qué capacidades ustedes consideran que son como básicas para entrenar handball? Que tendrían que desarrollar. Fuerza, resistencia, velocidad, velocidad, las capacidades, ¿no? Básicas. ¿Y qué dificultad puedo llegar a tener para hacer esto? ¿O qué características tiene que tener este? ¿Cómo tengo que hacer eso? Individual. Siempre hay evaluaciones, las evaluaciones se hacen a nivel grupal, porque se hace para todos, pero siempre está el dato individual que voy a tener en cuenta. Pero al tener varias capacidades, ¿no? Las tengo que trabajar todas. ¿Cómo entienden que se puede hacer la evaluación, se puede pensar esto de la planificación para todas esas capacidades que son diferentes? Los momentos de evaluar son los mismos, cambian, lo evalúo todo junto, lo evalúo por separado. Hoy decía, ¿cómo es tu nombre? Yo, Pablo. Pablo decía, voy a evaluar, los momentos decía, voy a evaluar al principio y al final. Es una opción. ¿Cómo lo harían? Ustedes, teniendo en cuenta que tienen varias capacidades para desarrollar, ¿qué hay que ponerse a pensar a la hora de planificar? La capacidad, por ejemplo. ¿Eh? Evaluar con las distintas capacidades que querés medir. ¿Y cuándo lo haces eso? En diferentes días. ¿Y va a depender de qué? ¿Cuándo vos? ¿Cómo? De lo que vos quieras desarrollar y... ¿Y qué más necesito saber? Por ejemplo, la velocidad, para mejorar la velocidad y para mejorar la resistencia, necesito el mismo tiempo, la misma cantidad de estímulos, ¿hay diferencias ahí? ¿Qué se me mejora más fácil? La resistencia. La resistencia. Más fácil que la velocidad, ¿no? Y, por ejemplo, para mejorar... Claro, pero por ejemplo, la velocidad la puedo también trabajar indirectamente con el tema de la fuerza. A mí siempre podría tener que trabajar primero en la fuerza, luego en la fuerza, luego en la fuerza, igual depende de la persona. Sí, va a depender de lo que... De cómo se quiera trabajar. Pero, ¿a qué voy? Generalmente, lo que se hace es evaluar al principio todo, evaluo todo al principio y después evalúo todo a mitad de temporada y todo al final. ¿Eso tiene lógica o no tiene tanta lógica? Pensando en esto que estábamos hablando. Es un poco lo que tenés que evaluar según lo que estás trabajando. Si estás trabajando más hacia la resistencia, vas a hacer una resistencia, si estás trabajando más intenso, velocidad, fuerza o potencia, vas a juntar más enterado. Ahí va, si yo estoy trabajando... ¿Cómo es tu nombre? Rodrigo. Como dice Rodrigo, yo estoy en un periodo, en una etapa de entrenamiento que estoy haciendo énfasis a la resistencia. Ponele que evalúe velocidad, fuerza, resistencia, evalúe todo al principio de temporada. Pero empiezo a trabajar, a desarrollar la resistencia. A los dos meses, ¿evalúo de nuevo todo o evalúo solo lo que trabajé? ¿Qué es lo que trabajé? Evalúo lo que estoy tratando de desarrollar. Puedo evaluar otras cosas, pero voy a tener solo como control. No puedo pretender que haya mejorado la velocidad si no la trabajé. Y eso también es un punto que es importante porque eso pasa mucho. Muchas veces se evalúa solo en determinados momentos puntuales y se toma en cuenta y se le da el mismo valor a todas las evaluaciones y no es así porque yo tengo que saber qué es lo que quise mejorar, qué es lo que quise trabajar para ver si ese aumento o no de rendimiento tiene que ver con lo que trabajé o no. Si yo no trabajé la fuerza va a ser difícil que la fuerza mejore. O sea, no puedo después pretender otra cosa. Entonces, eso es algo que también es importante. Entonces, este proceso de evaluación, objetivo, planificación, no solo se hace a nivel general, sino que se tiene que hacer para cada capacidad, para cada cosa que yo voy a trabajar. Hay un proceso de evaluación que va en distinto momento. En distinto momento voy a hacer todos estos elementos, los voy a tener en cuenta en diferentes momentos. El proceso, entonces este otro doctor, McKenzie, habla de como seis etapas en el proceso de evaluación, que hay una primera etapa en la cual se selecciona la capacidad de esa destreza que se desea evaluar, selección del método adecuado para evaluar, la recolección de datos, que es ahí cuando ejecuto el test, que voy a obtener la información, el análisis de los datos recogidos, la toma de decisiones y la aplicación de estas decisiones. Estos momentos, estas etapas, sí o sí tengo que cumplirlas todas. Si yo hay algunas etapas que no cumplo con ellas, la evaluación pierde sentido, se pierde valor. Entonces, ya esa evaluación deja de ser útil. Entonces, fue una pérdida de tiempo. Si yo no paso por todas estas etapas, seguramente esos valores que yo tome o los tome mal, no sean válidos o si no los uso para nada, si por ejemplo no tomo ninguna decisión en base a eso y no lo aplico, también fue algo que estuvo hecho sin ningún sentido. Básicamente, nosotros van a hacer un trabajo grupal, todavía no están las pautas, ¿no? No, no, vamos a explicar en los prácticos. Ahí va, le vamos a explicar bien las pautas del trabajo grupal en cada práctico. Pero para que vayan teniendo una idea y que vayan como finalizándose con este tema, el trabajo que van a tener que hacer ustedes consta de, más o menos, de estas cosas, de estas etapas, de seguir este proceso, ¿está? Le vamos a pedir, también para que lo vayan ya pensando, le vamos a pedir que seleccionen alguna actividad, algún deporte, algún ejercicio físico, lo que quieran ustedes trabajar, en base a eso que seleccionen, van a tener que investigar sobre qué capacidades y destrezas se trabajan en ese deporte. Después que determinen cuáles son las demandas del deporte, porque eso es lo primero que tengo que saber. Yo no puedo evaluar una capacidad si no conozco esa capacidad, si no puedo evaluar un deporte si yo no conozco ese deporte, si yo no sé qué demandas tiene ese deporte, ¿está? A nivel energético, a nivel técnico, a nivel, ¿no? Todo lo que tiene que ver, todo lo que son los factores de rendimiento de ese deporte. Entonces, lo primero que tengo que conocer para entrenar y evaluar un deporte, o un ejercicio, o una actividad, es conocer sobre esa capacidad. Así que eso, si alguno ya tiene una idea de qué es lo que le gustaría, ya vaya investigando sobre eso, buscando cuáles son las demandas de ese deporte. ¿Y si no sirven de ser un mal? Sí. Sí, porque es con el trabajo que están en el grupo. Tienes que convencer a tus compañeros de que hagan lo que vos querés. Está complicado. Está complicado, bueno. Sí, bueno, igual. Sí, porque es un trabajo que es bastante grande y tal. Tiene que ser grupal. Bueno, después entonces tenemos el proceso de selección del método adecuado que habla McKinsey, que eso es el proceso de selección o elaboración de los test, de cómo voy a recolectar esa información. Que esto también tiene una importancia fundamental. En realidad, si yo le erro a cualquiera de estas cosas que le erre, que le haga mal, el resultado del test va a ser, no va a ser válido. Voy a obtener datos que no son válidos. Por eso que son cosas simples y no tienen gran complejidad, pero cuando yo algo ya no lo haga bien, ya me tira abajo todo. Si yo selecciono bien la capacidad, la destreza, pero elijo mal el test, manda a cobrar la vuelta, ¿no? Sí, tú vas. Saludos. Saludos. Sí, yo también. Sí, sí, yo también. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar con Mariano por trabajo. Se van a corregir. Exactamente. Se van a corregir. Bueno, entonces, si yo le erro en esto, en la selección del test, que eso pasa mucho, y hay muchas formas de errarle, porque, por ejemplo, alguna es que yo creo que un test mide una capacidad y en realidad mide otra cosa, por eso que ahora después vamos a ver los criterios cualitativos, que eso es fundamental, a lo que más tiene que prestar atención. después puedo tener la recolección de datos, tiene que ser también en la ejecución del test, tengo que cumplir con los protocolos, tiene que estar estandarizado, tiene que ser muy preciso, porque también donde tenga un error acá, los datos que obtenga van a ser válidos, no va a ser válido a la evaluación. El análisis de los datos recogidos, también va a depender del test y de la capacidad, que hay datos que no tengo que hacer mucho análisis, pero hay otros que sí, que tengo que interpretarlos. Entonces, esa interpretación, lógicamente, que es fundamental hacerla. En análisis de los datos recogidos, ¿se puede usar un video para mostrar el test como se hace? Por ejemplo, Yo voy a usar el propio pie aplicado a la natación en la velocidad, con una serie de baterías de test, que tal es que se aplica en determinado estilo inclusive, pero tal, se me ocurriría firmar un lado, y más mostrado, y aparte el picador. Sí, igual, eso se puede hacer, se puede hacer, pero esto no, el análisis de los datos no habla sobre eso, habla sobre, a ver, yo tengo, hago un test de resistencia, no sé, recorrió tantos metros en tanto tiempo, un test de, no sé, el Cooper que decían hoy, corrió, bueno, el análisis que yo hago de esos datos, una vez que ya obtuve el rendimiento, una vez que ya obtuve el dato, el análisis que yo hago, y como lo utilizo en la planificación, es fundamental, habla de eso, y cuando hablamos de grupos, de equipos, de grupos de deportistas, ahí tengo que hacer, ahí hago los análisis estadísticos, para sacar, por ejemplo, para hacer su grupo, para sacar los promedios, va más por ahí, este tema. después, la toma de decisiones, tomar decisiones, en función de esos datos, fundamental, si yo no tomo una decisión, también pierde sentido. Y lo último, bueno, la aplicación de esas decisiones, o sea, trasladarlo a la planificación, y al entrenamiento en sí. Bueno, acá habla también, esta teoría es bastante similar, incluye la replanificación, que es, bueno, similar a lo que estábamos hablando, de que yo, es un proceso que se da cíclico, y tengo una planificación, unos objetivos, cuando vuelve a evaluar, eso se replantea, se replanifica, cambia los objetivos, y así, continuamente. Proceso, siempre dinámico, ¿no? Si bien es imposible, poder controlar, todas las variables, para mejorar el rendimiento, de sus deportistas, o alumnos, el docente deberá tratar, de conocer, la mayor cantidad, de estas, y saber, el grado de incidencia, que tendrán. ¿Por qué, por qué sería importante esto? Conocer, la mayor cantidad, tengo que, cuanto más conozca, de ese sujeto, de ese grupo, pueda tener, más posibilidades, de, de planificar, con, con más precisión, y que sea, ese entrenamiento, sea, más eficaz, ¿no? Eso está en el paso, mejorar, aún más, que tú elijas, o sea, que ocurre, y después prevenir, futuras lesiones, o condiciones que han obtenido. Sí, o pruebas de aprendizaje, y todo eso. Bueno, yo puedo preguntarle, que es que, en el campo, sobre el fútbol, ¿cómo? Cari fútbol, llegan a tres, un plantel, de 35, diferente edad, ¿cómo asustan a vos, poder llegar, a la individualización, de cada uno, esa progresión, de cada uno, es difícil, hacer, entrenamientos, por separado, cuando, los tiempos, o caballo, medio, o te ayuda, ¿cómo haces en este caso? Generalmente, eso se puede, se puede individualizar bastante, va a aprender, de acá, de la capacidad, hay capacidad, que se puede individualizar, mucho más fácil, por ejemplo, los trabajos de fuerza, se individualizan, mucho más fácil, se hace una evaluación, y se hace, se puede, prescribir el ejercicio, para cada uno, y es fácil de ejecutar, todos tienen, se saca, por ejemplo, si lo hacemos, en base a la RM, o en base a la velocidad, como quieran hacerlo, tenemos valores, que son individuales, y después, ese trabajo, se puede individualizar, fácil, vos vas a hacer, tantas repeticiones, con tantos kilos, este otro con tantos kilos, este otro con, y eso es fácil, hay otras capacidades, que son un poco más, depende como la vas a trabajar, pero, no sé, la resistencia, capaz que es un poco más, más complicado, pero tampoco es, que vos lo vas a hacer, una para cada uno, sino que se hacen, más bien, en sus grupos, se arman sus grupos, una de las formas de hacerlo, analizar estadísticamente, el grupo, analizas todo, se saca la, se hace la variación estándar, eso después, es casi el último grupo, lo vamos, del curso, lo vamos a aprender a hacer, se calcula la variación estándar, y se divide, se divide el grupo, en variaciones estándar, ¿no? entonces, cada variación estándar, cada individuo, está dedicado, dentro de una, de variación estándar, y, y bueno, y eso se puede tomar, cada una de esas variaciones, se puede tomar como, como uno, un grupo de entrenamiento, el, más una de variaciones estándar, trabaja determinada, este, con determinado volumen, o intensidad, el otro, con uno, otro, el otro, entonces ahí se trabaja, individualizado, pero no es, ya uno, sino que son pequeños grupos, pero, pero se acerca a la individualización, bastante, este, no, se puede hacer, depende de los medios, si yo, que tengas, hay, hay gente, que hay equipos, que tienen mucho más medios, y lo pueden hacer más fácil, si contás con un GPS, te da la información, exacta, de cada jugador, y, de pila de cosas, y podés, determinar, mucho más fácil, pero igual, con T de campo, también se puede hacer, en la mayoría, de, de las, de las capacidades, se puede trabajar, bastante, y esto, que dice acá, deberá tratar de conocer, la mayor cantidad, de, de estas, y saber el grado, de incidencia, que tendrán, o sea, que, hay capacidades, que, que inciden más, en el rendimiento, en el, de, de un, de cada deporte, o en cada disciplina, entonces, ahí, nosotros tenemos que, para saber esto, para conocer bien esto, tenemos que conocer mucho, del deporte, mucho de las capacidades, mucho de las metodologías, de cómo se mejoran, cómo se desarrollan, esas capacidades, y, y, y también del propio, claro, de las características, del propio deportista, del individuo, este, por eso, son muchas cosas, por eso que, a veces, no es complejo, pero, son muchos factores, que hay que, que tener en cuenta, para que, una evaluación, y un proceso de entrenamiento, sea, 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 productivo. El estudio previo, del, en el proceso, de planificación, es bastante importante, y ustedes, en el trabajo, cuando, cuando hagan, este, el trabajo grupal, le vamos a pedir, que, que esto también, cumplan con esto, ¿no? Dice, en una planificación deportiva, adecuada, siempre, debe existir, un estudio previo, donde se analice, meticulosamente, el proceso de entrenamiento, previo, al que fueron sometidos, los deportistas, con los que queremos trabajar, lo contrario, podría llevarnos, a marcar metas, que no se ajusten, a la realidad, o a las posibilidades disponibles, eso es algo de lo que estuvimos hablando, si no hago ese estudio previo, lo más seguro es que leer. Y acá, da algunos, aparecen algunos puntos que, que son importantes, ¿no? conocer el nivel de rendimiento, en la temporada anterior, conocer el nivel de cumplimiento, de los objetivos marcados, ¿no? Esto es todo previo, ¿no? Conocer el nivel de entrenamiento realizado, ahí, las cargas, de entrenamiento, que fueron, aplicadas, el material de lesiones, o enfermedades, el perfil condicional, del deportista, que ahí sería, el test, y eso que hablábamos hoy, desde la foto del momento, eso sería, uno de, de, de tantas informaciones, que yo tengo que, que manejar. Y después, conocer los recursos, de lo que se dispone, ¿no? Recursos materiales, perdón, tecnológicos. Todos estos, estos puntos, hablan de, de cosas que pasaron antes, ¿de qué forma yo puedo llegar a esta información? Si yo, supongamos que estoy llegando a un grupo nuevo, ¿no? A entrenar a alguien nuevo, no que vengo ya trabajando, porque esa información ya la tendría de antes. Llego a un club, y tengo que entrenar, a un grupo, y, y bueno, y tengo que saber todo esto. ¿Cómo? 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 El cuestionario, es buena, ¿no? Porque estas cosas las puedo, muchas cosas se pueden preguntar. Sí, el historial de lesiones, el historial de lesiones, le puedo, puedo hacer una entrevista con los jugadores, ¿qué otra cosa podría ser, interesante que existiera? Algo que, no siempre parece, una comunicación con el profesor anterior. Por ahí va la cosa. Otra vez, digamos, la institución tiene los datos. Un milagro. Un milagro. Sí, es un milagro. Eso, es un aspecto que es, que nosotros somos los que lo tenemos que empezar a cambiar. Ustedes y yo y los profes que trabajemos en clubes, en instituciones, en lo que sea, porque como decía, les voy a preguntar el nombre 500 veces, pero Joaquín, es un milagro, Joaquín decía, la comunicación con el profe anterior, que puedas comunicarte, que eso a veces puede suceder, a veces no, y que es un milagro de que esa información la tenga la institución. En realidad, no tendría que ser un milagro, tendría que ser una obligación. En las instituciones deportivas, en las instituciones que trabajan con emprendimiento, o en ejercicio, tendría que ser una obligación. Porque eso, si tomamos en cuenta todas estas cosas, va a ser determinante para lograr buenos resultados. Como las instituciones, no sé, generalmente no, ahora está cambiando un poco, en algunos lugares, yo conozco más de fútbol, porque me trabajo, pero está cambiando un poco, pero tampoco es lo general. Las instituciones no exigen, muchas veces, a los profes, a los técnicos, que dejen información sobre lo que hicieron. Pero bueno, yo creo que sí es una obligación, no sé si llamarlo ética o moral, de nosotros, de esa información, no quedarnos lágrimas, o no, incluso a veces, negarla. Cuando nosotros evaluamos a alguien, los datos, la información, no nos pertenecen a nosotros, les pertenecen al evaluado, les pertenecen al deportista. Es como que yo le saque sangre a alguien, y no le diga que tiene, ¿se entiende? Es algo que va contra toda lógica, tener datos de un deportista, de un sujeto, y no entregarle esos datos al sujeto, o a la institución que te contrató. Por eso, parte del trabajo que van a hacer ustedes, es un informe. La parte final, tiene cuatro etapas el trabajo. La última etapa es un informe. Que eso sería deseable, que siempre ese informe se haga, cuando se termina un ciclo de entrenamiento, que le quede al deportista, que le quede al club, que le quede a la institución que está a cargo de eso, porque todo esto es parte de eso, no es que yo voy a tomar solo ese otro momento, todo el historial, todo eso va a ser determinante para poder planificar mejor. Yo sí sé que un deportista tuvo, hace tres años, tuvo esguince de tobillo, pierna izquierda. El año anterior, tuvo esguince de rodilla, pierna izquierda. Y tuvo, y voy a planificar igual, o no, seguramente lo tenga en cuenta, ¿no? Esa cuestión. Y bueno, eso, esa información, hay que manejarla. ¿Y el trabajo puede ser, en base a una observación, o no lo vamos a crear todos nosotros? No, no, ¿cómo observación? De ir a observar una clase de donde lo vamos a hacer aquí. No, lo van a hacer ustedes. Se puede, pueden tomar grupos, pueden tomar un grupo real, sería lo más, lo ideal. O sea, pueden, a veces, no sé, juegan en el fútbol, en la liga, y le hacen la evaluación a ese grupo. Van a tener que, también van a tener que pensar en contextualizar todo, la evaluación, a ese grupo específico. Puede ser hipotético, o puede ser real, el grupo, ¿está? pero van a tener que pensar en todo eso. Porque ya, más allá que sea, por ejemplo, el mismo deporte, el fútbol, el fútbol que juegan en la liga universitaria, y que juegan en la Champions, es el mismo deporte. ¿no? Sin embargo, capaz que habría algunas diferencias, en cuanto a, a de qué manera, entrenar, de qué manera evaluar, porque hay diferencias, en los niveles. Si bien el deporte es el mismo, las demás no son las mismas, los niveles no son los mismos, entonces yo tengo que adecuar. Mi entrenamiento, tengo que adecuar, mi evaluación, a eso, a esos niveles. Entonces, bueno, tiene que ser todo contextualizado, tengo que pensar en todo eso. Pero, van a tener que trabajar con, con algo. No, no es necesario la reservación. Si ustedes pueden hacer, porque van a tener que ejecutar algunos test, más de guille, evaluar gente. Si ustedes pueden acceder a un grupo, para evaluarlo, notable. Si no, se van a evaluar ustedes. Profe, por eso yo le he preguntado hoy, de ejemplo, con respecto a la relación. Sí. Si suponen que yo evalúo, la flexibilidad. capaz que si te ponen fotos para comparar, con diferentes test, ¿se puede hacer? Sí, 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 se puede. Después veremos cómo es el test, cómo es y cómo se puede, se puede aplicar. Sí, sí, se puede. Bueno, la evaluación como componente del proceso de planificación, permite verificar el cumplimiento de los objetivos, apreciar el rendimiento de los individuos, convalidar una estrategia metodológica, un método o un material. ¿No? En base a esas evaluaciones, yo podré o no hacer todas estas cosas. La finalidad general de la evaluación y los procesos de control es tomar decisiones de cambio y mejorar a lo largo del proceso y transgenializar la intervención del programa. Esta frase del profesor Gabriel Molnar, es como, este párrafo es como el básico del curso, digamos. Esto es como el núcleo. O sea, yo tengo que, dentro de ese proceso de control, tengo que llegar a tomar decisiones de cambio. siempre, lógicamente, buscando la mejora, el desarrollo. ¿El de este profesor Molnar fue, estuvo en los clases acá, ¿no fue el profesor? Sí, Molnar es un profesor uruguayo. ¿Es fisiólogo? ¿Eh? ¿Es fisiólogo también? Tiene una formación enorme, no sé si se llevaba, ¿qué se llevaba? Sí, trabajó, trabajó acá, trabajó... ¿Todo en Estados Unidos? Ah, en México está ahora, hace años. ¿Vale? ¿Vale? Tuvo muchos años, trabajó en fútbol, muchos años, a buen nivel, y ahora, se dedica a otra cosa. Pero hay una página, de internet, una página web, que tiene muchos, creo que está acá, a ver, no me acuerdo, ahora, bueno, si buscan, si googlean, ¿Vale? Adel Molnar, está bueno, porque tiene mucho de entrenamiento infantil, mucho de, habla, algo de graduación, escribió algunos libros, ya está un poco, hace años que ya no escribe más, lo pasa en física, se dejó de coaching, otra cosa, pero escribió muchas cosas que están buenas, sobre deporte, sobre entrenamiento, sobre entrenamiento infantil, una visión humanita, del entrenamiento, que está buena, está muy buena, a vos los que lo conozcan, a Adel Molnar, aparte es uruguayo, cuando pensamos, acá, cuando vemos esta imagen, cuando pensamos en, en la evaluación, si o si tenemos que pensar en todos estos, todos estos puntos, si yo no, si yo no me, no me respondo a todas estas preguntas, era lo que decíamos hoy, es difícil que, que esa evaluación sea, sea válida, y sea, y sirva, y nos sirva para algo, cada cosa que quiera evaluar, voy a tener que pensar, para qué evaluar, ¿no? con qué fin, voy a evaluar, qué evalúo, que va a tener que ver con, con la, con el deporte, o con la actividad que está haciendo, cuando, eso que les decía hoy, cuando, cuando hay que saber, cuánto tiempo de hora, y cuánta, cuánta, cuánto estímulo, tengo que, 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 que dedicarle a un, a una determinada capacidad, y saber, cuando evaluar, en función a eso, cómo evaluar, cómo evaluar, cómo se puede seleccionar, cómo se puede crear, cómo orienta la participación, cómo se re-planifica, en qué pasa, qué utilizo, cómo utilizo los datos, el análisis, cómo los analizo, qué tipo han empezado, qué tipo han empezado, o qué se puede, y, bueno, entonces, al principio, a quién evalúo, siempre tengo, que, que tener en cuenta, quién es la persona, con la que, que voy a trabajar, cuál es su su interés, cuál es su su objetivo, lo que decíamos, recién, no es el único, el jugador de la ayuda universitaria, que va, tratado de hacer dos semanas, y va los domingos, a cuatro amigos, a evaluar a la persona, que, que su modo, su forma, de subsistencia, y su trabajo, y, es el deporte, y tiene otras, otras exigencias, entonces, todo eso tengo que, que tener, lo que realmente encuentro, en base al, sobre esto de planificación, y todo, más o menos, va quedando, una idea, así, en general, es lo que más o menos, ustedes pensaban, de la versión comunicativa, que hablen, sobre test, evaluaciones, o, algún libro, sobre comienzo, después, hay un libro, que, Martínez, que tiene muchos test, no hay muchos libros, que hablen, solo de evaluación, solo de evaluación, no hay, hay muchos libros, que hablan, en entrenamiento, y dentro del entrenamiento, los grandes test, de tal, si había dado, si había dado, si había dado, si había dado, la velocidad, la velocidad, la, 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 la le, la, la, la. la mayoría de los libros, que siente, incluyen, hay un libro que tiene muchísimos test que yo le voy a pasar, que es un libro bueno, que es una buena historia alta, todo bueno, pero hay varios test que van a ver que tienen errores también, porque analizamos cada uno de ustedes con los criterios que vamos a ver ahora, van a ver si que tienen errores, pero bueno, hay ejemplos, si bien haces un libro que está buenazo, yo se lo he preguntado a Daniel, que va a ingresar a la actitud de movimiento, pero acá, para la capacidad de civil y así, pero si querés hablar, no he contado mucho sobre ustedes que hablen sólo de la resistencia, sólo de la velocidad, sólo de la fuerza, o no sé, no hay muchos autores que hablen sólo sobre éste. Sí, libros sólo, así, libros que voy a, es todo evaluación, hay pocos, no hay muchos, ahí está este de Martínez, que eso se lo voy a mandar, que tiene que... si, después se lo, si creo que ya está, se lo voy a, pero también hay que, esos tres que se lo voy a mandar, que se lo voy a mandar. Tienes que lo voy a mandar. Si, después de la semana. No, 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 no. Se lo voy a mandar, que se lo voy a mandar. Si, después de la semana. Bien, lo que estamos hablando es que cuando analicemos dos Cuando seleccionemos un test o busquemos o conozcan el test Siempre tienen que pensar el test en estos términos, en base a estos criterios Por más que a veces estén publicados, que los test se hagan incluso, que se hagan muchos que sean test que se hacen mucho, siempre tengo que ver, fijarme en estos criterios para ver si se adaptan a mis posibilidades, a mis necesidades, si es lo que yo necesito y saber, y también para ver si el test realmente es mal Hay algunos que vieron que coinciden con los aspectos señales, pero a veces ya eran unos móviles y tienen mucho que ver, algunos no, porque esto habla principalmente del motor deportivo pero tienen muchas cosas en común Por ejemplo, la confiabilidad, es el ideal de exactitud con el que examinan una determinada capacidad motora deportiva la estabilidad o rentabilidad, la destreza y se refiere básicamente a la precisión de la medida independientemente de lo que se quiera medir Es una expresión de regularidad de los resultados para una persona y para las oportunidades Si un test obtengo rendimientos similares en un periodo corto, se toma como que tienen una confiabilidad relativamente buena, y si yo, si veo que, para poner un ejemplo, si hago un test de, ¿sé? te de fuerza, te de pecho, te levanta, un día, no sé, hace, claro, si voy a hacer repeticiones con 50 kilos, ya el otro día, hace 10 repeticiones con 80, entonces ahí en la confiabilidad el índice de correlación está un poco malo, entonces tengo que ver ahí que fue lo que pasó pero no es un, o un tema en el tema, o algún problema, o si es que tiene que haber un rentamiento dentro de un periodo corto, que tiene que ser bastante similar ahí se pueden aplicar coeficientes de confiabilidad y generalmente el índice de correlación que se puede aplicar con Excel bastante fácil Fue una charla, F.O. y el profesor de Resolacio de Cooper, y el T. y los dos mil metros me decía que para abrir la potencia aeróbica el más confiable era el de dos mil metros y el de Cooper o que Cooper era 0,9 y pico, y el otro de dos mil metros casi uno ¿Cuánto es la relación en el de Cooper? si, no, lo que tiene el T. y los mil metros, lo que tiene es una oferida muy alta porque la fórmula, hay una fórmula específica que se encontró que tiene un índice de correlación muy alto con los T. y 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 los T. que son indirectos, son estimaciones para la fórmula, el T de dos mil metros es el que se da demostrado en mayor correlación Debe ser todo eso. ¿Quién escuchaste esa parola? Bueno después le vamos a compartir un video del profesor Parola que estuvo hablando de la relación este año. Que fue una jornada con las asociaciones del profesor Parola. Claro, una jornada de la APFU, que es la asociación del profesor Uruguay. Vamos a compartir ese video porque ahí se habla mucho. Pequeo, pequeo con el final de esta división y votaba. Y salaba porque uno venía con el coofer, vos querís hablar con el coofer, 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 coofer. ¿Qué hacemos? No, aparte en realidad él hablaba también del fútbol, ¿no? Que el fútbol, también en el 10 de 2000, se hace como para tomar un tipo de 2, él creo que habló también de que hace el yo-yo 3, claro. Son como 2, 2 porque tiene manifestaciones distintas. 2.000 metros es continuo, en pinta y no es tan específico como un yo-yo 3, o 3, o 3 intermitentes. Entonces, si toman 2 medidas diferentes, son como obvio 2 diferentes, son valores diferentes. ¿Qué sería mejor? ¿El intermitente o el fútbol? No, el fútbol, el fútbol, el fútbol, el fútbol. Mejor no, pero más específico es un test intermitente, porque el deporte es intermitente, que está en el fútbol. La demanda energética y mecánica es intermitente, tiene que ganar. El Cooper es un test muy poco específico para los otros intermitentes. Son 12 minutos porque no hablan las pistas. Manígrada, me caen la mente, no tenía la mente. Puedes entrar a la charla de Luis Fortiga, lo fue hace un poquito. El loco decía que dentro de los instrumentos que hacías por preparar la resistencia usaba lo que era fraccionado, que era lo más asemejado a lo que se escucha en los intermitentes. Y, claro, el método, la convención, como tú lo decías, con el PDC, que va a salir de la rodada del PDC, que me costaba 1000 dólares uno solo. Es un instrumento mucho más. El primero que me preguntaba, voy a tener un equipo para 25 de esos chalicos, con un equipo acá, es más barato. No, no, ahora son 35 minutos de peso. Es más barato vos, hijo. Salen caros. Ahora te lo sentías. No salen caros. Bueno, otro criterio es el de objetividad. Esto también es muy importante en los test. El test es objetivo cuando los resultados son independientes de la actitud o apreciación personal del evaluador. hay que tener, para tener un alto nivel de objetividad. Las indicaciones contenidas en el manual de la realización o del protocolo tienen que ser exactas. O sea, tenemos que ser muy precisos en todas estas informaciones. Y después hay algunas condiciones que tienen que estar estandarizadas. Condiciones ambientales, materiales y psicofisiológicas. La estandarización de todos estos elementos van a determinar el rendimiento en determinado test. Por eso es que hay que tenerlas muy en cuenta. Por ejemplo, hay cuando dice condiciones ambientales. El lugar, el momento, el tiempo de solución, las condiciones primáticas. No va a ser lo mismo si yo hago un test. Por ejemplo, el yo-yo de ida y vuelta en un parque, que si lo hago en pasto. Con zapato del fútbol, o lo hago con championes que me revalo. De todas esas condiciones hay que tenerlas en cuenta y hay que tratar de estandarizadas. Hay que tratar de que siempre sean iguales. Los implementos deportivos, la espitalia, los instrumentos de medición. Eso tiene que estar todo estandarizado. Y la preparación psicofisiológica también. La trampa dio el momento en el que yo también planteo esa evaluación. Yo creo que si yo hago una evaluación de resistencia un día. Supongo que el guapo sea el sábado y el lunes voy a una evaluación de resistencia. Y capaz que me va a dar otra cosa. Si la hago el jueves, capaz que me va a dar otra. Entonces, esos son factoristas y tienen que estar siempre tenidos en cuenta. Bueno, acá hablo un poco de los instrumentos. Eso es muy importante también. Más que nada para las pruebas que son de tiempo corto. El instrumento de medición es determinante. Si yo tengo una amplia velocidad de 20 metros, con un cronómetro, el margen de error es muy amplio. Es muy amplio. Entonces no va a tener la posibilidad de que esa medición sea valida. Si, más o menos. Igual hay algunas opciones más económicas que después vamos a trabajar también. Por ejemplo, Kinovea es un software de análisis de video. Lo tengo, lo traje, lo traje, lo traje como un... Bueno, acá sí que yo creo que ya lo vamos a usar. De práctico, son unos prácticos que vamos a usar. Vamos a hacer la prueba acá. Ah, bien. De evaluación y vamos a usar el Kinovea, que es bastante simple. Y es un instrumento que nos da mayor precisión. No es una fotocelular, pero sí nos permite una precisión bastante similizada. La validez, este también es un poco más complicado de determinar. Es el grado de seguridad con el que un test mide realmente la capacidad o la estresa que se desea examinar. El ejemplo que ponemos acá, es el ejemplo de realizar un salto vertical con acción de brazos para medir la fuerza explosiva del tipo inferior. Eso se usó mucho porque en la prueba del ingreso de Bicep, hace años, no me creyó. Tenía que hacer, marcabas en la pared, el dedo, saltabas y marcabas en la pared. Y esa prueba se tomaba como potencia de tierra. Y bueno, después con investigaciones se determinó que en realidad el impulso de los brazos determinaba a un 30% de la altura que se llegaba, que había factores coordinativos que intervenían. Entonces, ese test, si bien es interesante, se puede tomar para hacer otra cosa. No se puede tomar con ustedes porque hay muchos otros partidores que intervienen en eso. Entonces, bueno, ese tipo de análisis hay que hacerlo, hay que investigar sobre el test, sobre cómo es la discusión, sobre cómo es la prueba, para ver qué grado de seguridad tiene. En el libro, si les voy a pasar, van a hablar muchos de ustedes, que si los analizan y los miran por el lado de la bañez, van a ver qué tienen errores. Por eso que por más que estén publicados, ya no siempre son válidos. Esta analización, que más o menos fue lo que estuvimos hablando, hay que tratar de tener en cuenta todos los factores que hacen la prioridad de la comunicación, tenerlos bien presentes y cumplirlos, y también registrarlos. Si nosotros, si algo cambia, o sea, pregúntete, si yo repito a ustedes, ¿no? Porque esto sirve para la preparación. Si yo no mantengo siempre externalizadas las condiciones, lo máximo que se pueda, la preparación no va a ser buena, ¿no? Para poder comparar y poder ver si mejoré o no, o cuál fue la evolución en esa capacidad, el test tiene que ser en las mismas posiciones, ¿no? Entonces, eso, que parecen cosas que son insignificantes, al final terminan siendo fundamentales. También va en el deportivo, también, ¿no? Una etapa que vaya de competición, capaz que están últimos en la tabla y están desanimados del entrenamiento y de hacer una evolución, y están tomados más porque no están motivados naturalmente por eso. Sí, en eso hay muchas otras cosas. Pero eso puede pasar que la posición de la tabla al alimento es que influya. Pero después hay muchas otras cosas. Es fundamental poder hacer entender al deportista de las oraciones, cuál es la función de la oración, cuál es su objetivo y para qué sirve. Si el deportista no entiende para qué se hace eso, por qué, igual que los entrenamientos, si yo soy deportista y sé para qué lo estoy haciendo, sé que si hago eso va a mejorar en tal cosa, no va a mejorar en tal otra, y mi rendimiento va a mejorar en esto y en lo otro, y tengo esa consciencia, seguramente lo hago mucho mejor que si no lo tengo. Y en las evaluaciones es aún más importante eso, ¿por qué? Porque es una dental que den el máximo en la mayoría de las oraciones. Si no dan el máximo no va a ser valido. Entonces, el poder hacer entender al deportista que eso es parte del entrenamiento y es importante, es una dental. Es importante, es importante. Existen jugadores, por ejemplo, cuando se planifican los trabajos de resistencia en base a la evaluación inicial. He sabido del deportista que la primera evaluación la hacen más o menos, porque saben que si, si hay el máximo, después los trabajos van a ser más intensos. Y deportistas que no les gusta tener, y hacen la primera evaluación, van al chote, y después trabajan sin mejorar. Y por lo que uno no lo pueda entender, y que una deportista no tiene más o menos, eso existe, y se da. Entonces, es trabajo de un método, que hacer, dar información y identificar y tratar de convencerlos y de que entiendan que es una forma de mejorar. ¿Y qué sería lo recomendable que sigues en oraciones? A meses, a meses, a meses, se habla de un método? Ese es el tema, que va a depender del contexto, del grupo, va a depender de los estímulos que veas, vas a depender de los objetivos, nunca, no hay que decir. Por eso que en el libro dicen, evaluación, a principio, por evaluación, no, si yo no, voy a tener que evaluar cuando necesite evaluar. Y la necesidad va a haber sido determinada por las cargas, por los momentos, por muchas cosas, no solo por cuestiones visológicas, a veces esas cosas que decís vos y alguien que influye. Son muchos los factores, no hay ninguna norma. Para resolver las cosas, sé que necesito determinar la cantidad de decisiones para resolver las fuerzas progresivas. Y bueno, eso sí lo puedo dejar. Bueno, si no hice un trabajo de 8 semanas, las fuerzas progresivas no me fue tratando. Entonces, sé que, bueno, si aquí las 8 semanas, si evaluó, tiene que haberlo. Bueno, ahí va a haberlo. Pero, si a las 2 semanas empezaste ya, evaluó y no me va a... no me va a... ¿sabes eso? Lo va a depender de todo. Sí, lo que está haciendo. Bueno, la comparabilidad también es que es cuando hay test similares o que trabajan lo mismo, que se puedan comparar, que, bueno, no son muchos lo que sea eso. Y bueno, viste, economía que está sexto, pero probablemente no debería estar primero porque, al final, muchas veces es lo que termina volcando la balanza para hacer un test u otro. Bueno, un test económico tiene que tener una duración corta, generalmente, porque test son de larga duración, combinan poco, ¿todos te van a preparar? No. Ah, bueno. Una reducida utilización de materiales, los test de laboratorio, pero si son muchos materiales, muchos materiales, son costosos, lo hacen unos sobrios a la vez. Entonces, ahí tenemos una debilidad en los tres de laboratorio. Los tres del campo, muchas veces, se necesita mucho material, son de corto al plástico. ¿Qué pasa? Bueno, la verdad es que hay cosas distintas en la física y psicología, que yo ya no soy yo nadie que se prestar a los platos. A mí una es otra, porque... Acá que hay mucha gente acá se va a dejar el tratamiento nuevo, que está hablando del tratado, 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 y que en la vida vas a comprar una carilla de reactiva del tratado y te peste un dólar, y capaz que en un día tienes que hacer 60 mediciones, o que la parte te peste de 800 dólares. Digo, que se aplica lo que está haciendo, lo que te pido a la vida. Es un ejemplo. Sí, hay cosas que son prohibitivas para la mayoría de los funcionamientos. Acá, sólo que ven de equipos de primera edición, semisión, y todos utilizan ese tipo de test de laboratorio. Y molesta, bueno, saber que existen y cuál es la función. Pero este factor termina siendo... Yo podría querer... Me gustaría tener una paga para hacer todas esas evaluaciones, pero no están las posibilidades. Y esto también, me parece que requiere a pocas personas de control, porque yo una evaluación no la voy a hacer más otra vez, la voy a volver a repetir. Entonces, cuando la voy a dar mi cliente, tengo que estar seguro de que voy a poder contar con esos materiales y con las personas que junté en la primera evaluación. Si no, va a perder también esta analización. Que esto es bastante importante. La justificabilidad supone la razón del porqué, cuándo y cómo se realiza el test. Cada test se justifica por el movimiento, el tipo de energía requerida y acciones que cada parte necesita. Hicimos el ejemplo ahí del salto vertical para la misión de potencia de salto de terreno inferior en el gole. Es un pequeño y es justificado, altamente justificado. Capaz que un cooper en un nadador no tiene una justificación muy importante. Ponle un ejemplo grosero, ¿no? No se hace en el medio en el cual el nadador arrolla la actividad, utiliza una fuente energética que capaz que no es la que utiliza el nadador. Eso es un test muy poco justificable. La justificabilidad es baja. En el caso que ponía vos, de los test de resistencia que ponemos en fútbol, lo mismo. Un cooper y tiene una justificabilidad menor que un test de resistencia interminente. Por ahí vamos. Y después, esto de probabilidad, también nos da un inicio de... Una vez que hacemos, que ejecutamos el test, este debe ser realizado con éxito por el 90% de los alumnos que hayan seguido regularmente el proceso de aprendizaje. Si yo hago un test, una prueba que menos del 90% la logra hacer, esa prueba estuvo como un error ahí. No estuvo adecuado, ¿no? Es un indicador de que desde ahí hubo algún error. Así que estos criterios, acuérdense cuando vayan a... piensen en un test, ahora me tengo a hacer el caso, piensen en un test, analicenlo en función de todo esto. ¿Es válido para lo que yo quiero hacer? ¿Es objetivo? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué es lo que va a dar la generalización? ¿La confiabilidad? ¿Qué tengo que decirlo? ¿Cómo puedes que justificare más los criterios? Sí, 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 aparte, eh... ¿Cuánto, cuánto? Sí, va a haber una parte que es una aplicación y ahí no me quita por qué seleccionó Primero por qué evalúo tal capacidad para teléfonos Después por qué el disco tal test para hablar tal capacidad y ahí hay que mandar, este, esta, esta, lo que quieras decir. ¿Por qué es importante, por eso es objetivo importante? Claro, pero quiero empezar a hablar con el colegio de la gente A contar de la continuidad de la gente Tenemos un trato Sí, ok, quizás se lo vea Sí, 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 sí Chau, profesor Esto lo voy a hacer para leer, para la próxima vamos a ir activando las cuestiones en el video para que tengan y ya lo vean para la próxima. Este es un capítulo cojito de Kidwing que habla sobre la realización del programa de evaluación. Tiene una parte que habla sobre la preparación de los test la parte previa a la realización, tiene una parte de tareas grandes test que tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos y después tiene una parte para después del test, ahí por ejemplo tiene la tarjeta de recolección y luego el test el primer tránsito todavía no vamos a hacer nada, nada, ningún test, nada, pero el segundo ya vamos a evaluar vamos a hacer test de salabilidad, la refombra, vamos a hacer que eso esta buena porque todos estos criterios todos estos que vimos se tienen que aplicar en muchas cosas para que ustedes en realidad esten correctamente os vas a dar los retos yo estoy en el retos de los veas Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola.